Gracias. 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 La misma situación de todos los días que tenemos clases, ¿verdad? Necesito de su colaboración, debido a que yo a veces estoy hablando, 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 y no sé si ustedes me están escuchando como debe de ser. Gracias. Entonces, pues cualquier cosa me dicen, por favor, si no se ve la pantalla, si no se ve bien el pizarrón, si no se ve, si no me escuchan bien, ¿verdad? Por favor, porque créanme que estamos acá de este lado y pensamos de que todo va bien y a veces no es así. Entonces, necesito que ustedes me colaboren por cualquier cosa que esté pasando, ¿verdad? Que no se escuche bien, que se escuche muy cortado, o de hecho, que se vea la pizarra toda pixeleada, ¿verdad? Porque se pixelea un montón. Entonces, necesito que me avisen, ¿sí? Por favor. Entonces, vamos a iniciar. Solo quiero esperar a Alejandro, a Amanda, a Emma y a Josué, que me enciendan las camaritas, ¿verdad? Para que, para que iniciemos, ¿sí? Qué bueno verlos, qué bueno verlos ahí, están ya atentos a la, a la clase. Entonces, solo recuérdense, tenemos como anuncio informativo, ¿verdad? Me imagino que ya les avisaron de que estamos a punto de terminar el bimestre. Estamos ya esta semana, es semana de proyecto, la otra semana tendremos exámenes de las clases principales, ¿verdad? Pues sabemos de que matemáticas se evalúa, pues ahí sí que no con proyectos, sino que hacemos una evaluación. Entonces, pues el día de hoy vamos a terminar ya con los temas para que el siguiente día de clases tengamos libre para poder hacer un repasito, ¿verdad? Es un pequeño repaso porque todo el bimestre en un, en 45, 40 minutos es, es una misión imposible, ¿verdad? Pero, eh, sí como que podríamos trabajar dudas o algo por el estilo para que ustedes, pues vayan a su examen lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, igual todo depende de qué día me agenden, me imagino que va a ser lunes, por lo general no son los primeros exámenes. Entonces, igual con respecto a las tareas, ¿verdad? Si ustedes no han entregado, por favor, mandarlas. He recibido varios correos ahí de que necesitan saber si les falta algo o algo por el estilo. No los he contestado porque realmente estoy, créeme que es una cantidad enorme de tareas, ¿verdad? Entonces, pues estoy en esas. En el momento en que yo tenga la, el dato, pues le voy a avisar a Michael que siempre nos ha colaborado, ¿verdad? Y le voy a pedir de que, de que revisen la plataforma, ¿verdad? En el caso de que no tengan plataforma, pues igual como nos hemos estado comunicando por medio del correo para que ustedes estén enterados de más o menos cuánto llevan de, de zona, ¿verdad? Igual creo que nos faltan algunos puntitos por ahí y pues vamos a tener que hacer un par de tareas ahorita en este, en este tiempo, ¿verdad? Igual voy a tratar la forma de que no sea muy largo para que no se les acumule, ¿verdad? Porque muchos de ustedes ahorita están con, con las tareas en sí, ¿sí? Entonces, vamos a, sí, Cabal, José, Cabal, me dice José que desde julio entregó las tareas, ¿verdad? Sí, fíjense que, créanme, espero que en el otro trimestre no me pase, ¿verdad? Se me acumularon un montón porque algunos habían entregado en correo, entonces me mandaron el montón de correos, me mandaron a la plataforma, entonces sí, fue una cantidad bastante fuerte la que tengo que calificar, pero sí o sí me tengo que poner al día en esta semana, ¿verdad? Entonces, para que, para que ustedes tengan la opción, igual no les voy a cerrar la plataforma el día del examen, ¿verdad? Voy a darles por lo menos hasta que se pueda, hasta que me den autorización en el colegio para que ustedes puedan entregar sus tareas si tienen alguna atrasada, ¿verdad? Porque igual yo me estoy atrasando en la calificación, entonces para que ustedes no se vean perjudicados, entonces ya la reviso y ustedes van a tener la opción para hasta los últimos días que nos den oportunidad en el colegio para poder, que puedan entregar sus tareas, ¿verdad? Pero sí, lo entiendo, José, es, como les digo, me entran a veces hasta 30 correos por día y a veces vienen con todas las tareas del bimestre, en fin, eso es algo bien, bien, bien cargadito, ¿verdad? Entonces, sí les pido un poquito de comprensión, pero me tengo que poner al día, sí, me tengo que poner al día lo antes posible y pues yo les voy a estar informando cómo van, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar en materia. El último día de clases habíamos estado trabajando sobre la, voy a cambiar acá, habíamos estado viendo cuando tenemos que graficar y la ecuación pues me dice de que el centro está en 0,0, ¿verdad? O sea, en este caso no tenemos ni un punto en H, ni un punto en K. Ahora, según recuerdo, habíamos estado trabajando, comencé a trabajar cuando tenemos un punto diferente a 0,0, ¿verdad? Es decir, en la ecuación aparece un H, como acá, un valor. Entonces, según recuerdo, pues habíamos estado trabajando solo de sacar los valores, más sin embargo no habíamos graficado. Vamos a graficar y voy a, y vamos a graficar a partir de dos puntos también. Entonces, vamos a ver acá, solo alguien, no sé si me podría recordar cuál era la ecuación canónica de esa, de eso que estábamos trabajando, de esa elipse que estábamos trabajando. Bueno, no sé si alguien me puede, me puede hacer el favor ahí. Sé que es X partido algo más Y partido algo, ¿verdad? Y que esto es igual a 1, pero no recuerdo los valores. No sé si me podrían ayudar ahí, que fue la última ecuación que trabajamos. ¿No la anotaron? Si no me inventó una, pues, pero quería hacerles esa. ¿No? ¿Alguien que la tenga por ahí anotada? Sí estábamos trabajando con la ecuación de la elipse, ¿verdad? Cuando teníamos 0,0 el centro. Un, dos, tres, probando sonido. ¿Sí me escuchan? ¿No? Bueno, me voy a inventar una entonces. Por ejemplo, que yo tenga X más 2 elevado al cuadrado, dividido 9, más Y menos 1, elevado al cuadrado, dividido 4. ¿Sí? Recuerden que característica es de que esta ecuación es una elipse que está en la X y la Y elevado al cuadrado. En este caso, pues, tenemos que averiguar. Lo voy a poner al revés. Aquí voy a poner un 9 y aquí voy a poner un 4. Esto con la intención de hacer una diferente a la de la vez pasada, ¿verdad? Habíamos recordado, o necesito que realmente tengamos bien claro, que como denominadores tenemos la A y la B, ¿sí? Y que la A y la B están elevadas al cuadrado. Entonces, en este caso, yo tengo que averiguar quién es A y quién es B. ¿Por qué? Porque es indispensable para conocer hacia qué dirección va la elipse. Es decir, si va a horizontal o va a vertical. Entonces, en este caso, pues, necesito saber quién es el valor de A y quién es el valor de B. Recordémonos que toda la vida A será mayor que B. ¿Sí? Toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? En este caso, ahí sí que para ponerle nombre, recordémonos que A es el eje mayor y B es el eje menor. Por lo tanto, por eso es que A es mayor que B. Quien acompaña a la letra A, ¿verdad? Quien está dividiendo o quien está siendo dividida por A es donde va a ir el eje mayor. En este caso, vamos a descubrir, por ejemplo, que el 9 es mayor que 4. ¿Sí? 9 es mayor que 4. Por lo tanto, esto sería A elevado al cuadrado. ¿Y quién acompaña o quien está siendo dividida por A, sería la correctora, quien está siendo dividida por A cuadrado? Es la Y, ¿sí? Yo observo que está dividiendo a la Y. Por lo tanto, esa elipse va a ir con el eje mayor de forma vertical. Entonces, en este caso, tendríamos que mi elipse va de esta forma. ¿Sí? Ya teniendo esto claro, esto es indispensable, porque si yo puedo ponerle el eje mayor, el eje menor y toda la cuestión bien ubicado, pero si yo se lo coloco mal, que en lugar de ser para arriba y para abajo el eje mayor, se lo ponga para los lados. O sea, la forma de la elipse es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ahí viene un montón de cosas y análisis que se puede ver adentro que realmente está incorrecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de saber hacia qué dirección va, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto claro, pues vamos a ir sacando los datos que necesito. Entonces, recuérdense que para encontrar esta elipse, lo primero es encontrar el centro. Y toda la vida, el centro estará dado por el punto, ¿verdad? H coma K. ¿Sí? Toda la vida. Entonces, recuérdense que H es quien acompaña a la X y la K es quien acompaña a la Y. ¿Qué quiere decir? Que la X está siendo acompañada por más 2. Entonces, mi centro, al cual en este caso le voy a llamar O, porque ya usé la C, ¿verdad? En este caso le voy a llamar O. Entonces, H sería más 2 en ese momento. Pero recuérdense que vamos a usar con el signo cambiado. Entonces, en este caso sería menos 2, ¿sí? Observen el signo. El signo tenemos aquí un menos, aquí tenemos un más. Es decir, tenemos que utilizar el signo cambiado. En este otro caso tenemos un menos 1, por lo tanto voy a utilizar más 1. ¿Sí? Y ese es mi punto central. Ese es el punto central. Vamos entonces a encontrar lo demás que necesito. Necesito el valor de A. Necesito el valor de B, donde A es el eje mayor, B es el eje menor, y C es la semidistancia focal. Es decir, es el punto o es la distancia entre el centro y el foco. Entonces, es indispensable. Entonces, yo tengo que encontrar el valor del eje mayor, el del eje menor y el del semieje focal. Entonces, vamos a ver cómo le voy a hacer para encontrar A. Recuérdense que A dijimos que es el número mayor, es 9. Entonces, yo no necesito A cuadrado. Recuérdense que aquí, según la ecuación canónica inicial, esto es A cuadrado. Entonces, A cuadrado es igual a 9. Pero yo no necesito A cuadrado, yo necesito A. Si usted no necesita hacer este cálculo, entonces no lo haga. Simplemente, sáquelo en su mente, ¿verdad? Recuérdense que la potencia pasa en forma de raíz, por lo tanto, a eso le saco raíz cuadrada, que sería 3. Y yo sé que desde aquí ustedes ya lo tienen visto, pero no está de más un proceso, ¿verdad? Esto con el fin didáctico. Tenemos B cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, B es igual a la raíz cuadrada de cuadrado. Por lo tanto, B es igual a 2. Entonces, B sería 2. ¿Vamos bien ahí? Si tienen alguna duda, por favor, interrumpen. Recuérdense que esto, pues, sí o sí viene en el examen, ¿verdad? Entonces, me gustaría que todo quede claro. Vamos con C. ¿Sí? Recuérdense que C lo tenemos como un triángulo rectángulo. Como es la diferencia o es la distancia entre el centro y el foco, entonces tendríamos ahí esa distancia. Y recuérdense que habíamos hablado de que ahí se ha formado un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para sacar C, voy a sacar el teorema de Pitágoras. Donde C es un cateto. Y ahí B, en el caso de A, es la hipotenusa menos el cateto B. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces, voy a trabajar con esto. C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. A es 3, A al cuadrado menos B al cuadrado, B es 2. Y voy a trabajar con esto. Por lo tanto, C es igual a la raíz cuadrada de 9 menos 4 es 5. ¿Sí? Y la raíz de 5, no sé si alguien me puede hacer el favor ahí de buscar cuál es la raíz de 5. Es como 2. algo. 2.26, si no estoy mal. No sé si alguien me puede corroborar ahí. 2.26. Eso lo hice en la mente y... Realmente no estoy segura. 2.23, Miss. Gracias. Ok. Entonces, tengo el valor de A, B y C. 2.23. Y ahora, pues, lo único que voy a hacer es que voy a buscar esos puntos en el plano cartesiano. Hago mi plano cartesiano. Ojo con esto. Muchos de ustedes hacen el plano cartesiano solo por salir de paso. Ustedes tienen una cuadrícula. Sí, es su cuaderno. Me ponen las líneas de los puntos donde sea. No debería de ser así. Por eso su cuaderno es de cuadrícula. Déjense guiar por su cuadrícula. Ahorita les voy a enseñar más o menos cómo lo necesito. Porque créanme que me han enseñado, me han hecho uno de sus planos cartesianos que me salen a mí mejor en el pizarrón que a ustedes. Y ustedes están en un cuaderno. Bueno, entonces, créanme que trabajar en el pizarrón no es muy fácil que digamos. Ok. Entonces, vamos a ubicar los puntos. Ya viste la hora. Perdón, solo tengo a Brian González acá. Bueno. Centro. Menos 2, 1. ¿Sí? Ubico. Esto está dado por X, Y. Por lo tanto, el primer número, es decir, el valor de H, va a ir en X. X menos 2 y Y1. ¿Verdad? Entonces, a esto le vamos a llamar centro. ¿Sí? Ese es el centro. Ahora bien, aquí viene donde ustedes tienen que tener bien claros los conceptos. ¿Sí? Recuerden que esto es una elipse vertical. Por lo tanto, el eje mayor va a ser vertical. Entonces, ¿hacia dónde voy a contar estos tres? Hacia arriba y hacia abajo. El centro está aquí. Y el eje mayor es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en este caso yo voy a contar tres hacia arriba. Uno, dos y tres. Recuerden que va exactamente en la misma dirección del centro. Es decir, estaría en 2,4, uno, dos y tres. Estaría en 2, menos 2. ¿Verdad? Este es un vértice. Este es el otro en la misma dirección. Son equidistantes. Perdón, son de la misma dirección. O sea, sí, son equidistantes del centro. Esto es el eje mayor. Voy con el eje menor. Es 2. Del centro, 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha. Entonces, sería 2 para acá. 1 y 2. 1 y 2. ¿Sí? Tendría ahí cuatro puntos. Que estos me van a ayudar para encontrar la elipse, ¿verdad? Recuérdense que aquí también me falta la distancia al foco. Y en este caso, el foco estaría en el eje mayor. ¿Sí? Entonces, acá en este punto, me están diciendo que la distancia del centro al foco es 2.23. Entonces, yo voy a contar más o menos 2.23. 1, 2 y tendría que estar un poquito más arriba. ¿Verdad? Y la misma historia aquí. 1, 2, punto 23. Más o menos por aquí, ¿verdad? Y a esto le vamos a llamar foco. ¿Sí? Esos son los focos. Por último, necesito algo que se le llama la línea recta, ¿verdad? Que en este caso, vamos a encontrarlo con una pequeña fórmula, que es la línea recta es igual a 2b al cuadrado dividido a. ¿Sí? 2b al cuadrado dividido a. Entonces, voy a sustituir, lado recto es igual a 2, por el valor de b al cuadrado. b es 2, al cuadrado es 4. Dividido 2. Perdón, dividido 3, ¿verdad? Entonces, ahora voy a resolver esto. 2 por 4 son 8, dividido 3. Por lo tanto, el lado recto es igual a 8 dividido 3. Que si no estoy mal, me saldría 2.6. Si alguien me puede corroborar ahí, se los agradezco. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a sacar acá. Perdón, tengo varios mensajes. Ah, sí, hay unos que me están diciendo, vamos a ver. ¿Sí? Bien. Sí, tendríamos que aproximar aquí. Yo creo que es 2.6 periódico. Entonces, tendríamos que aproximar a 2.7. Sí, tenemos que aproximar. La respuesta es sí. Lo único es que aquí, como un plano cartesiano, normalmente se trabaja con números enteros. Entonces, ese número entre 2.6 y 2.7 es una ligera, ¿verdad? De hecho, ni se ve por el ancho del punto. Entonces, realmente no afectaría mucho, ¿verdad? Entonces, esa era una de las preguntas que tenía aquí en chat. Perdón, no había visto. Alguien más me estaba dando respuestas. Gracias. Aquí, me pusieron x más 1 partido 4 y y más 3. Ah, es que era la, ¿cómo se llama, verdad? La ecuación. Perdón, no había visto el mensaje. Puse esta, pero el proceso es el mismo. Sí, el proceso es el mismo. Bien, si no hay más dudas, continuamos. Bien, recuérdense que el lado recto es la línea transversal que pasa por los focos y que toca dos puntos de la elipse. Es decir, esta es mi elipse, este de aquí es el foco, ¿sí? A esto le llamamos foco. Y la línea recta sería una línea que pasa por el foco y que toca dos puntos de la elipse. Si observamos aquí, la mitad es hacia arriba, la mitad es hacia abajo. Por lo tanto, yo no necesito el valor completo. Yo necesito la mitad. Por lo tanto, voy a dividir dentro de dos esto de aquí. Y sería 1.85, creo yo. Sí, entonces, en ese caso yo voy a contar 1.8 hacia la derecha y 1.8 hacia la izquierda partiendo del foco. Sí, entonces, en este caso sería 1.8. El 5 lo voy a descartar y como le digo, podría aproximar a 1.9, pero realmente el cambio sería muy poco. Entonces, en este caso sería 1.9, estaría más o menos por aquí, 1.9 para acá, que estaría más o menos por, a ver, aquí estamos en 2, 1.9. Estaríamos más o menos por aquí, ¿verdad? Yo creo que más cerca del 3. En este caso igual, 1.9 hacia la derecha y 1.9 hacia la izquierda. Y ahora sí ya podemos graficar, ¿verdad? O al menos hacer la figura. Y ahí sería, ¿verdad? Más o menos. Mi pulso es muy malo. Pero más o menos ahí estaría, ¿verdad? ¿Dudas? Sí, dudas, dudas, dudas. Por favor, pregunten. ¿Estamos bien? ¿No se perdieron a algún lado? Si tienen dudas, por favor, pregunten. Sí, pregunten. Sí, pregunten. ¿Estamos bien? Bueno, recuérdense que hoy es día clave, ¿verdad? Si ustedes preguntan, estamos a punto de ir al examen. Ok. Si no hay más dudas, entonces pasamos a lo último del bimestre. ¿Puede ahorrar? Hay varios que me están apagando la cámara. Por favor, no la apaguen, ¿sí? No apaguen sus camaritas. Bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo tengo puntos, pero no tengo la ecuación. ¿Sí? O sea que en este momento vamos a graficar a partir de puntos. Sería gráfica de la elipse. A partir de cuatro puntos. Yo necesito cuatro puntos para graficar esto. Entonces, vamos a hacer uno de los ejemplos acá. Y en este caso, recuérdense que una elipse está dada con dos vértices, ¿sí? A diferencia de la parábola que solo tenía un vértice. De hecho, tiene cuatro, pero tomamos en cuenta los dos del eje mayor, ¿verdad? Ya el eje menor ya son vértices, pero por así decirlo, secundarios, ¿verdad? Entonces, en este caso les voy a dar un vértice que es igual a menos 1,1. El vértice 2 que es igual a 5,1. Tenemos el foco, ¿verdad? El foco 1 que va a ser 0,1. Y tenemos también el foco 2 que es igual a 4,1. Y pues la pregunta del millón es que yo tengo que graficar a partir de eso, ¿verdad? Yo necesito graficar a partir de eso. Ya no tengo la ecuación canónica. Pero más sin embargo, hay puntos claves que me van a ayudar para saber cómo va. En este caso, si se dan cuenta, el 1 en la Y es constante. Entonces, en este caso, me puede dar la ubicación del eje mayor, ¿sí? Se recuerdan que hace un ratito estuvimos trabajando y donde colocamos la elipse, el centro, el foco, el vértice, eran alineados, ¿sí? Teníamos el otro foco y el otro vértice. Entonces, estos se alinean. Y hace un ratito estábamos trabajando de que estas líneas, estos puntos, estaban alineados en menos 2, si no estoy mal. Entonces, todos coincidían en menos 2. En este caso, estamos alineando en 1 y estamos alineando en Y. Aquí alineamos en X. ¿Por qué? Porque aquí tenía mi plano cartesiano, ¿verdad? Y en este caso, aquí, si no estoy mal o si no recuerdo mal, estaba en menos 2. Entonces, había diferentes puntos en Y, pero el menos 2 en X coincidía. Entonces, en este caso, me puede ayudar para saber cómo es la, cómo es la elipse, ¿verdad? Porque aquí, de hecho, no tengo ni siquiera una ecuación y no tengo la A ni la B, ni tengo nada. Entonces, ahí, pues, eso me puede ayudar a encontrarlo. Entonces, vamos a graficar a partir de esto, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar acá los puntos. Y vamos a graficar estos puntos para saber más o menos cómo va. Entonces, voy a hacer mi plano cartesiano. Y, pues, vamos a graficar. Yo, para no perderme, perdone, pero, pero sí prefiero ponerle los números. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa ahí. Tenemos menos 1,1, que es el primer vértice, menos 1, y 1, está aquí. Sí, este es el vértice 1. 5,1, tenemos acá 5 en X, 1 en Y. O sea, que el otro vértice está aquí. 0,1 es el primer foco, que es este de aquí, ¿verdad? Esto es foco. Y 4,1, que es el otro foco. Entonces, aquí, desde el inicio, los puntos están alineados en X. Por lo tanto, yo puedo deducir que la elipse va en X, con el eje mayor en X, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, si me hubieran dado estos dos focos y este vértice, entonces, pues, no tiene una lógica, ¿verdad? Recuerden que los focos van alineados con el vértice. Entonces, si en algún momento, aunque no creo que pase, pero si le dan dos vértices que están en el eje menor, ¿verdad? O como sé yo si son del eje mayor o el eje menor, pues, por lo mismo, ¿verdad? Tienen que estar alineados con los focos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito? Pues, simplemente voy a ir buscando la lógica. Y por eso es de que necesitamos de que ustedes comprendan perfectamente bien las partes de la elipse, las partes de la parábola, ¿sí? O los elementos. Porque a partir de eso, yo voy a poder encontrar todo lo demás. Entonces, aquí viene solo como que puro análisis de lo que ya tengo y del conocimiento que ya tengo de cada uno de los elementos. Entonces, vamos a ver cómo le tengo que hacer. Primero, recuérdense que el centro está dado de forma de que son equidistantes del foco, ¿verdad? Son equidistantes del foco 1 y del foco 2. Entonces, exactamente en medio está el centro. Entonces, vamos a ver. Si yo cuento 1, 2, 3 y 4, entre foco y foco hay 4. Entonces, yo tengo la distancia entre foco y foco. Pero recuérdense que la mitad, exactamente a la mitad, de una forma lineal, existe algo que se llama centro. Sí, existe algo que se llama centro. Entonces, yo ya encontré el punto del centro, que es 2,1. Ahora, voy con lo demás. Recuérdense que al centro le voy a llamar O, por el simple hecho de que la C ya la tengo nombrada, ya la tengo para la semidistancia focal. Entonces, el punto del centro es 2 y 1. Entonces, el punto del centro es 2,1. ¿Sí? Ojo con eso, que no lo estoy sacando de la ecuación canónica. Entonces, si lo hubiera sacado de la ecuación canónica, le cambio el signo. Pero en este caso lo estoy sacando de los puntos. Entonces, no tengo que cambiar los signos, porque es esta la coordenada. ¿De dónde lo saqué? 2 y 1. ¿Sí? Ahora vamos a determinar el valor de A, ¿verdad? Porque tenemos la coordenada de A, pero no tenemos el valor de A. ¿Cuál es el valor de A? La distancia del centro al vértice, ¿sí? Del eje mayor. Entonces, la distancia del centro al vértice, es decir, este lapso de aquí para acá, es A. Entonces, sería 1, 2, 3. ¿Sí? Del centro al vértice hay 3. Y ese es el eje mayor. ¿Sí? Que es A. Voy con B. Aquí me fallaron porque lamentablemente no tengo ni de arriba ni de abajo. Recuerden que B es el eje menor, es decir, la distancia de aquí para acá. Entonces, no hay. Entonces, no lo conozco todavía. Y luego, el valor de C, que es la semidistancia focal, es decir, la distancia entre el centro y el foco. Entonces, en este caso, la distancia del centro al foco, 1 y 2. Entonces, la distancia del centro al foco es 2. ¿Sí? Y ahora, pues, vamos a conseguir el valor de B. Es indispensable. O sea, si no tengo el valor de B, no sé cuánto se abre la parada o la elipse. Estos son cinco puntos que no los puedo trazar lineales. Entonces, yo necesito saber cuánto se va a abrir esa elipse. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar con el teorema de Pitágoras? Recuérdense que A es la hipotenusa, B es cateto y C es cateto. ¿Sí? En este caso, en el caso de la elipse. Entonces, en este caso, yo tengo que encontrar el valor del cateto B. Por lo tanto, va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, o sea, A elevado al cuadrado, menos el cateto elevado al cuadrado, y de eso raíz. Si se pierden, por favor, me dicen. ¿Sí? Entonces, ahora voy a trabajar con esto. A es tres. Tres al cuadrado, menos C, que es dos. Dos al cuadrado, y de eso raíz. Por lo tanto, en este caso, me quedaría que B es igual a la raíz cuadrada de nueve menos cuatro. Por lo tanto, B es igual a la raíz de cinco. Y caemos al mismo valor de antes, que es dos punto veintitrés. Entonces, ese es el valor de B. Antes era el lado recto, si no estoy mal, ¿verdad? Ahora es... Ah, no, antes era C, creo yo. Bueno, en fin. Ahora nos salió este valor para B. Entonces, ¿cómo le hago? Del foco hacia arriba, voy a contar... Perdón, del centro hacia arriba, voy a contar dos punto veintitrés. Es del centro hacia arriba, del foco del lado recto. Del centro hacia arriba, dos punto veintitrés. Uno, dos, y más o menos un pelito arriba, es dos punto veintitrés. Uno, dos, y un pelito abajo, es dos punto veintitrés. Encontramos otra pista para saber cuánto se abre. Y lo último es encontrar el lado recto, ¿sí? Que ahora ya conozco, A, B y C, entonces puedo meter la fórmula normal, ¿verdad? O sea, el lado recto es igual a dos B al cuadrado dividido A. El lado recto es igual a dos por B al cuadrado, que B al cuadrado es dos punto veintitrés. Si elevo esto al cuadrado, me tendría que dar cinco. ¿Verdad? Dividido A, que es tres. ¿Sí? Aquí encontré que A al cuadrado es cinco. Si yo levo dos punto veintitrés al cuadrado, me tendría que dar aproximadamente cinco. Les digo aproximado porque esto lo aproximamos. Entonces sería el lado recto es igual a dos por cinco, diez, dividido tres. Y el lado recto es diez dividido tres, que es cero punto tres, periódico. No, tres punto tres, no. ¿Cuánto es diez dividido tres? Tres. Sí, tres punto tres. Pero no puede ser. No puede ser de que aquí me... Sí, ¿verdad? Diez dividido tres es tres punto tres. Sí, ¿verdad? Bueno, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque se me va a salir. Uno, dos. Ah, no, no, no miento, miento. Aquí me falta un último paso, que es dividir dentro de dos este tres punto tres, ¿verdad? Porque yo necesito la mitad para arriba y la mitad para abajo. Entonces, en este caso, tres punto tres dividido dos sería uno punto sesenta y cinco, si no estoy mal, aproximadamente. Entonces, pues, descontamos uno punto sesenta y cinco para arriba y uno punto sesenta y cinco para abajo a partir de los focos, tomando en cuenta los focos. Uno punto sesenta y cinco es más o menos por aquí y uno punto sesenta y cinco es más o menos por aquí. La misma distancia de este foco, uno punto sesenta y cinco para arriba, más o menos por aquí, ¿verdad? y uno punto sesenta y cinco para abajo, que sería más o menos por ahí. Y eso es todo. a mí me salió algo ancho esto, ¿verdad? pero más o menos así, me salió un poco cuadrado de aquí. ¿verdad? A ustedes les va a salir mucho mejor. Entonces, si se dan cuenta, lo único que tengo que ir haciendo es analizando la ecuación, ¿verdad? Lo que yo ya sé, lo que yo ya comprendí de las partes de la elipse. Si hay algo que no hayamos comprendido, realmente nos va a costar mucho a esto, ¿sí? Porque, si se dan cuenta, es puro concepto. No es tanto proceso, es concepto. De hecho, este proceso, yo les he de decir, esto me lo podría ahorrar, ¿verdad? El venir y sacar, por ejemplo, las raíces en la mente, yo sé que ustedes lo podrían hacer muy bien. Entonces, realmente es puro concepto. No es tanto el buscar un algoritmo, ¿verdad? No es buscar una serie de pasos y que se les quede la serie de pasos. No. Es entender para qué me sirven cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Yo les robé seis minutos de su valiosísimo tiempo. No sé si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? Solo les voy a tomar aquí para la asistencia. ¿Y hay quienes ahí que me están apagando? La camarita. Por favor, no la apaguen, ¿sí? Vamos a hacerles caso a los protocolos que nos piden en el colegio. Créanme que es mucho por su seguridad. A mí me pasó una situación bien, bien penosa en cierta ocasión. Y créanme que es por su seguridad, ¿sí? Que les pedimos que enciendan su camarita. Ustedes ya se conocen, pues ahí por ahí alguien me tiene viendo el foco de su casa. Lo único que quiero ver son los focos de las elipses. Entonces, ahí les encargo mucho eso. Ya les tomé entonces para su asistencia. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, chicos. Espero que para el siguiente día de clases, por favor, repasen. Sí, les voy a subir ahí una pequeña hoja donde repasen previo al examen. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Sí, no se queden con la duda. Estoy atendiendo lo más que puedo el chat para que si ustedes no quieren preguntar a viva voz, pues pregunten por el chat, ¿verdad? Y pues, poderle resolver su duda. Entonces, chicos, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el siguiente día de clases. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por la puntualidad, ¿verdad? Y pues, yo les bendigo. Hasta la próxima, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.